El Sembrador El Sembrador Cada mañana el Sembrador Espera el trigo de mi amor Una mañana el Sembrador Sembró el camino y el pedregal Una mañana el Sembrador No pudo entrar en mi heredar Cada mañana el Sembrador Sembrando está en mi corazón Cada mañana el Sembrador Espera el trigo de mi amor Una mañana el Sembrador En tierra buena quiso sembrar Una mañana el Sembrador Tan solo espinas pudo hallar Cada mañana el Sembrador Sembrando está en mi corazón Cada mañana el Sembrador Cada mañana el Sembrador Sembrando está en mi corazón Cada mañana el Sembrador Espera el trigo de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!